Las joyas del pirata Las joyas del pirata Las joyas del pirata Las joyas del pirata esta cumbia que yo te entrego esta caliente para que todo lo baile china baile con sabor ven y mueve bien tu cuerpo mami mueve el otro lado porque si te gusta lo que entrego lo tienes que disfrutar cumbia 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 caliente cumbia cumbia para pisar cumbia 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 caliente muévelo, muévelo mami sin parar las joyas del piano